¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo que he descubierto de vampiros. Ya ha habido mazos de vampiros en estándar en los últimos años, pero esta versión Mardum me ha sorprendido porque he jugado unas pocas partidas con ella. No me prometía nada especial cuando la vi por primera vez y ha funcionado muy bien. He ganado todas las partidas que he jugado con esta baraja y realmente no sé qué es lo que ocurre con este mazo, pero realmente funciona. Parece como que cuando empiezas a jugar las cartas todo encaja y todo va de lujo. Así que bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Un mazo que me ha dado muy buenos resultados y que os recomiendo y que ahora vamos a jugar. Os voy a comentar primero un poquito las cartas que lleva y por qué las lleva y todo eso y nos echamos unas partiditas con él. A ver si retomamos el buen camino de victorias aquí en el canal porque últimamente la verdadje estoy haciendo los vídeos desastrosos. O sea, los últimos han sido... Estoy muy descontento, ¿vale? Vamos a hablar primero de los vampiros que lleva, ¿de acuerdo? Por ir en orden, ¿no? Es un mazo de vampiros. Rojo, blanco, negro. Es decir, Mardu. Hay un color más que es el azul. También hay algunos vampiros azules o con azul que podrían estar bien. Yo creo que este mazo se podría forzar incluso a tetracolor o se podría quitar el color rojo o el blanco para meter azul. Pero vamos, la versión que os traigo hoy es la versión Mardu. Y ya digo, parece que no y luego es que sí. Entonces, coste 1. Tenemos Ibarita de Voldaren, un vampiro muy agresivo que además pone ficha de sangre que en este mazo tiene una utilidad realmente interesante que ahora comentaremos. Bueno, por uno es 1-1, pero según entra en juego ya hace un daño, es un vampiro, como luego lo podremos dopar para que crezca, está genial. Como luego el mazo tiene un poquito tema sacrifice, de sacrificio de cosas, también te viene bien tener una cosa pequeña que sacrificar que no te importa, etcétera, etcétera. En el coste 2 tenemos el vampiro bueno, el mejor vampiro de estándar, que se juega muchísimo o se ha jugado muchísimo estos últimos años. Cosechador de dios mordes de sangre, poco más podemos decir de él. También pone ficha de sangre que puede ser muy útil. La ficha de sangre es útil por muchos motivos. Primero, porque es un permanente. Segundo, porque es un artefacto. Tercero, porque te ayuda a mejorar un poco tu mano. Y cuarto, porque es un permanente que puedes sacrificar para otras cosas que puedan ser útiles. Y además en este mazo tiene un truquito que ahora os comentaré, ¿no? Por 2 de mana, una criatura 3-2 está muy bien, con una habilidad que le permite matar otras criaturas. La ficha de sangre, excelente carta. ¿Qué más se puede decir? Ya digo, le hemos jugado muchísimo, ¿no? Coste 3. En el coste 3 están las auténticas estrellas del mazo y las cartas más importantes. Primera de ellas, vampira acogedora. Por 3, 2-3 vuela. Vale. Pero lo importante es que te va a dar la ventaja de cartas que si no, el mazo no tendría, ¿no? Siempre que una criatura de coste, perdón, de fuerza 2 o menos, entra en juego bajo tu control, robas una carta. La primera vez cada turno, claro. Pero bueno, es suficiente para que en tu turno, siempre que juegas un cybertea de Voldaren, u otra vampira, u otro vampiro de fuerza 2 o menos, robes esa cartita extra que viene de lujo. Siguiente carta, y esta es la que quizás no esperabais. Adicta al peligro de Voldaren. Por 3 es un 1-1, pero tiene respaldar 2. Es decir, cuando entra en juego pone 2 contadores más 1-1. Sobre una criatura, ¿vale? La que sea. Y puedes sacrificar la propia adicta para hacer daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Criaturas, planeswalkers, jugador, lo que sea, ¿no? Entonces, por 3 es un 3-3 que puedes sacrificar para hacer daño. Está bien, por 3 es un 3-3 que la sacrificas y hace 3 daños pagando 1, ¿verdad? Pero también puedes hacer que una criatura como esta, que es voladora, crezca. O alguna otra criatura del mazo sea mejor. Es mucho mejor de lo que parece esta criatura. Yo no me lo esperaba, ahora que la he podido probar un poco. Y me gusta mucho que esté por aquí. Pero la estrella, la sorpresa del mazo es Barón de Markov. Que en su momento, cuando salió Marcha de las Máquinas, esa pequeña colección, yo dije, bueno, el Barón de Markov me parece un muy buen vampiro. Si los vampiros algún día encuentran algún mazo de vampiros así competitivo y con sinergias de descartes, el Barón de Markov sería perfecto. Y efectivamente, tiene la habilidad de demencia. Si te lo descartas o te lo descartan, puedes pagar 3 y jugarlo. Así que va de lujo con las fichas de sangre. Ficha de sangre, descarta, descarta, te descartes el Barón de Markov y lo juegas pagando 3. También, además, lo puedes convocar. O sea, es decir, este por 3 es un 2-2 con vínculo vital. Lo puedes convocar girando otras criaturas de modo que lo puedes jugar gratis. Tiene vínculo vital, le da más 1-1 a los otros vampiros. Y él mismo también es vampiro. Y además, el tema de la demencia con las fichas de sangre. La verdad es que es la criatura perfecta para este tipo de mazo y mucho mejor de lo que yo me esperaba. Además, pequeño truco. El tema de demencia es una habilidad que se puede hacer a velocidad instantánea. Entonces, si en tu turno jugaste un Sibarita de Vuelta, por ejemplo, con vampira acogedora en mesa, robas carta. Y si en el turno del rival te descartas el Barón de Markov y lo juegas y entra en juego, como tiene fuerza 2 o menos, también robarías carta. Porque es una vez por turno, ya sea tu turno o el turno del rival. Entonces, en tu turno esta habilidad se dispara una vez. Y en la del rival también se puede disparar si pones criaturas en juego. Así que aquí tienes un pequeño combo o truco para sacar un poquito más de ventaja. Bien, ¿qué más tenemos de vampiros? Tenemos a Edgar, novio encantado, por 4, un pedazo de 4-4, que le da más 1-1 a los otros vampiros. O sea, muy bueno. Y que cuando muere, se convierte en el ataúd de Edgar Markov, que pondrá un token 1-1, vínculo vital, cada turno, hasta que haya 3 contadores sobre él, le pones un contador cada turno, y entonces se va a dar la vuelta y vuelve a ser Edgar. O sea, Edgar muere y resucita, digamos. Muy, muy, muy buena esta carta. Si consigues darle un par de vueltas, es brutal, lógicamente. Por los tokens que pone, por el más 1-1, porque por 4 ya es un 4-4, es la legendaria, cuidado con eso. Y el último vampiro sería Enrica Domnati, que por 4 solamente es un 1-3 buena, pero cada turno en la fase de ataque, es decir, tienes que jugarla, o lo idóneo sería jugarla antes de la fase de ataque, se dispara una de sus 3 habilidades. Cada jugador sacrifica a una criatura, puedes fastidiar mucho al rival haciéndole sacrificar algo bueno, y tú sacrificas tu Sibarita de Voldaren, que os lo estaba comentando antes. La otra opción que tiene, la segunda, es Robas carta, pierdes vida, que está bastante bien realmente, es ventaja de cartas, aunque pierdas una vida. Y la última es Transforma a Domnati. Puedes elegir cualquiera de las 3, pero solamente una vez por partida, cada una de ellas. Bien, o sea, un mientras está en juego Enrica. Entonces, si le da la vuelta, 3-4, vuela, toque mortal, vínculo vital, pagando 3. Cada criatura que controlas con volar tiene toque mortal o vínculo vital, obtiene más 1 o más 0 hasta el final del turno. O sea, bueno, lo hace todo, ¿no? Vínculo vital o volar lo tienes en Vampira Cogedora y en el Varón de Markov. Pues también funcionarían con esta Enrica Domnati, aparte de ella misma, ¿no? Vale, y ahora cartas que no son vampiro propiamente dichos, son el sin vida, nuestro Planeswalker, que pone vampiros, así que es como si fuese un vampiro realmente. Da ventaja de cartas con el más 1. Pone vampiros 2-3, vuela, vínculo vital, que son buenísimos, lógicamente, con el menos 2. Y el menos 7 nunca vais a llegar a él, pero ganarías casi la partida con ese drenar vida de 13, ¿no? Y de removal para defendernos un poquito del rival, un par de destrizar contra mazos rápidos, golpe a la garganta contra mazos de criaturas agresivas generalmente, y ausencia patrílica contra todo, contra criaturas o contra Planeswalkers. La pega que tiene es que el rival pone ficha de pista. Pero bueno, si la partida va bien, seguramente no llegue a robar esa carta, no llegue a sacar mucho partido de esa ficha de pista. El pack de tierras es el pack típico de un mazo tricolor, blanco, rojo, negro como este, con sus diferentes tierras dobles, ya sean de las que entran giradas los dos primeros turnos, de las que entran giradas del turno 3 en adelante, o 4 en adelante, mejor dicho, de las que entran ingresadas siempre, pero te hacen daño a sacar mana color, o las Painlands, bueno, un poquito de todo, ¿no? Debajo del vídeo tenéis el listado del mazo. Vamos a probarlo. A ver si se nos da tan bien, como se me ha dado esta mañana probando el mazo, porque realmente no daba mucho por él, lo vi por ahí, y dije, ¡ay, qué cosa más graciosa! Un mazo más de vampiros ahora. Lo mismo está gracioso, lo mismo está divertido. No espero mucho de él, pero mira, me da para mazo para el vídeo de hoy. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual tenemos tres tierras, pero no tenemos mana rojo y dos criaturas rojas en mano. A ver, sale el rival. Tenemos un Remobal y tenemos Varón de Markov. Entonces yo creo que podemos esperar un poquito, a ver si vamos el mana rojo y aguantar con estas dos cartas al principio. Yo creo que es una mano que me voy a quedar. Bueno, saldremos con el Santoro destruido seguramente de primer turno, dado que así ya tenemos blanco-negro de cara al segundo turno si hiciese falta cualquiera de los dos colores y haremos eso, ¿no? El rival ha hecho un Mulligan. Vamos a ver si con eso compensamos un poco el no salir y la mala suerte de las tierras. Yo creo que es una mano jugable. Al menos es jugable, ¿no? Vale, Llanura y Bicho con Tóxico. Vale, vamos a ver. Mazo Tóxico, Blanco, Verde, ¿no? Vale, un mazo así muy, muy, muy clásico. Empieza fuerte, sale ya con el cantante de la masacre este y acabamos de robar el mana rojo. Yo diría probablemente lo más inteligente para evitar problemas, complicaciones e historias sea cargarnos directamente el cantante este de la masacre. Tenemos un contador de veneno y el coro reptante es un 1-1 entonces cuando tengamos alguna criatura buena en mesa posiblemente ya no nos importe tanto. Este me importa un poquito más. 1-1 daña dos veces con Tóxico 1. Nos vamos a intoxicar bastante. Y yo creo que me la voy a jugar un poquito con la Vampira Acogedora a ver qué es lo que hace el rival porque al ser 2-3 puede bloquear aquí sin morirse salvo que dope la duelista Filomandíbula o nos bate directamente la Vampira que puede ser, tiene dos cartas en mano aunque el mazo es Blanco, Verde. Vamos a ver qué opciones tiene para... Hemos tenido suerte, bastante suerte. Bien. Entonces Tierra de turno. Podríamos hacer el varón de Markov y robar carta directamente pero también podemos hacer Cosechador de 10 mordesangre voy a hacer Cosechador de 10 mordesangre y convocar el varón de Markov para robar esa carta y no quedarnos tan... tan flojitos. Ya sé que también podríamos descartarnos con la ficha de sangre del varón de Markov y aprovechar más adelante el tema de descartar carta y la demencia, por tanto, del varón de Markov pero yo diría yo diría que nos vamos a quedar bloqueando un turno más, ¿vale? No voy a correr riesgos si hace falta bloqueamos con la Vampira Acogedora pensad que tenemos un Removall por aquí el rival pone otro token por cierto, no he caído en la cuenta de que podía empezar a poner tokens con el Mirrex estoy un pelín preocupado porque estos mazos son muy peligrosos las vidas que ganemos no son relevantes pero si no ataco el turno entero posiblemente este tampoco ataque vale, wow doble Putredotisa y Coro Reptante vale, si hace objetivo a las Putredotisas la hemos liado entonces ¿tenemos que intentar ganar la partida? yo creo ya lo antes posible vale, vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a jugar la adicta al peligro de Voldar en esta robamos carta le voy a poner los dos contadores a la voladora vamos a ganar en cuatro ataques con la voladora no sé si quizás es un poquito lento pero es lo que hay vale, y nos podemos quedar enderezados para hacer la ausencia fatídica así que voy a quedarme enderezado de toque otra criatura más de estas que no vuela no nos sirve de mucho vale, entonces prefiero quedarme con la ausencia fatídica enderezada vale, el rival roba otra tierra es otro Mirrex tiene ya dos Mirrex entonces puede poner algunos tokencitos con tóxico pero lo que me preocupaba es que hiciese objetivo a las putredotisas ahí ya sí que nos ganaba yo creo que si nos descartamos las tierras que no queremos vale para robar cosas mejores y me sigo guardando el único removal que tenemos ahora mismo va a ser mejor opción este destrizar está guay podríamos utilizarlo supongo que cargarse la duelista es lo más inteligente que tiene que dañar dos veces y podría ser especialmente peligrosa y lo he dicho hace un minuto y en un minuto ya me he comido dos contadores de veneno de las dos putredotisas porque soy así de listo un minuto te ha dado bueno, venga robemos carta no pasa nada no pasa nada no tenemos mana rojo todavía sin pagar vidas tenemos cuatro fichas cuatro contadores de veneno o sea que no hemos perdido no pasa nada me lo tendría que haber ahorrado creo que sí creo que me lo tendría que haber ahorrado vale, otra si varita yo diría jugarla no nos va a aportar demasiado bueno, el daño que hacemos vale, vamos a atacar otra vez con la voladora por lo tanto dejamos a la nueva al rival a ver no hay prácticamente nada que le vaya a servir al rival para ganar la partida a estas alturas pensad que tenemos dos daños extras de la adicta al peligro de Voldaren otro daño extra de la sivarita de Voldaren es decir que lo mismo en dos ataques podemos llegar a ganar la partida incluso podemos plantearnos el atacar con todo voy a jugar el cosechador de ídemor de sangre este turno porque no nos daría nunca de robar carta con la vampira acogedora en cambio la sivarita de Voldaren para el siguiente turno sí y bueno seguimos conservando la ausencia fatídica sí, el turno anterior cuando he tirado esto estoy jugando fatal el de estrizar este en lugar de haberse tirado al duelista que no hacía nada tendría en todo caso de haberlo hecho haberse tirado a una de las dos putredotisas veneradas o sea mal por mis partes claro de cada nueve de vida tenemos como os digo dos y uno tres daños extras podemos bloquear fácilmente a sus seis criaturas que tiene en mesa con nuestros cinco bloqueadores cantante de masacre siempre que otra criatura que controlas con tóxico ataque obtiene más uno más uno hasta pilar el turno es un poquito feo pero sigue sin poder atacar claro esto es y ataca con todo no tiene mucho sentido de ataque porque básicamente pierde con ese ataque nosotros simplemente tenemos que bloquear aquí o sea se van a dar dos putredotisas que son con lo que nos iba a poder ganar en todo caso y vamos a bloquear todo no vamos a dejar que nos entre absolutamente nada bueno si nos entra este de aquí que nos pone un contador de veneno más y ya está y todo demás pues nos da igual ah bueno se morirían los dos cosechadores no nos mueren tampoco porque si se mueren los dos al perder el varón de Markov bueno no pasa nada perdemos todo pero lo importante es que sobrevive la vampira pero le ha perdido la clave la clave son las putredotisas veneradas y tenemos 13 de vida así que nada vamos allá robamos aquí una cartita él está a 8 de vida una tierra que no necesitamos por tanto voy a descartarla ya en mi fase principal es cierto que da el mana rojo para que no perdamos vidas pero va descartamos robamos volvemos a hacer el proceso seguimos tendo mana para tirar los dos removals bueno uno de ellos mejor dicho y nos robamos el shoring ahora vale voy a atacar otra vez me ataco ahora porque ya ganamos el siguiente turno y yo creo que si le matamos el cantante este de la masacre ahora un problema que nos quitamos de medio a ver si va a robar algo que lo proteja ah ya está partida complicada no son nada malos los mazos estos de tóxico son peligrosos como habéis visto sobre todo porque una cosa siempre que salen estos mazos de tóxico jugamos contra ellos siempre os digo verdad que no sé cómo lo hacen pero que todas las veces que jugamos contra ellos siempre juegan dos o tres putredotisas veneradas no os ha pasado no os pasa a vosotros también que siempre roban dos o tres putredotisas veneradas siempre 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 todas las partidas no sé cómo lo hacen no voy a descartarme ninguna de las dos cartas que es buena mira si verte a goldaren perdemos una vida más robamos carta extra y atacamos de cuatro y ganamos uy un letar lo vamos a jugar ya que queda bonito bueno pues nada primera partida ganada y quizás no es la mejor demostración de juego ni de calidad del mazo porque no es un mazo al que nos hemos enfrentado un mazo de metajuego bueno vamos con la segunda partida en la cual tenemos buenas jugadas de primer turno de segundo y de tercero así que bueno nos la vamos a quedar no salimos nosotros sale el rival pero la mano tiene buena pinta a ver montaña para el rival y kumano contra kakazanos ya sabemos a qué nos enfrentamos una monorred agro probablemente mazo difícil mazo complicado tenemos ya cuatro tierras ya no queremos robar más tierras así que a partir de ahora me tiene que dar criaturas que tengan vínculo vital o criaturas grandes o anticriaturas para frenar un poquito al oponente que sale ya con un pollo del fénix que tenemos que matar sí o sí con el golpe a la garganta y segundo kumano contra kakazano wow sale muy agresivo el rival como estáis viendo va a ser difícil que frenemos esto y hay que matar el pollito yo creo así que nada jugamos tierra de turno no voy a atacar no sirve de nada quedarme bloqueando pero bueno porque no voy a bloquear realmente por eso no sirve de nada pero lo voy a conservar igualmente por si acaso entra kumano el grabado de kumano luego entra otro más el contador más uno más uno posible vale uff uff y otro pollito muy bien los pollitos los vamos a frenar con vampiras acogedoras le voy a matar estaba aquí dudando porque era una decisión crucial vale voy a comerme un daño de si no puede matar esta vampira acogedora al menos me garantizo tener un bloqueo con la vampira aunque es muy probable que simplemente nos la mate y ya está o sea no creo que le vaya a afectar demasiado al oponente pero si no puede matarla podemos bloquear a los pollitos sería la mejor decisión posible que podíamos tomar vale tiene 2-2-2 es bueno 3-2-2 es y un 1-1 es que no lo tenía de modo que aquí nos regala entre comillas un bloqueo hay que matar ese escui y pillamos mucho daño vale nos quedamos con muy pocas vidas con 4 vidas nada más es que ha salido súper agresivo súper agresivo podríamos haber bloqueado uno de los kumanos vale bien pues seguimos exactamente igual que antes es decir si el rival no tiene nada ahora contra este sorin el bicho que tiene vínculo vital podría valernos el 2-3 vínculo vital con el cual además robamos carta vale obviamente no podemos atacar si no tiene nada para matar a la vampira o al vampiro vínculo vital otro otro escui pero no nos mata con el vínculo vital o si nos mata a ver 2-4-5-6 creo que si nos mata justos nos mataba justos pero el rival que es muy generoso ha decidido no matarnos y se ha rendido automáticamente tercera partida en la cual no salimos tampoco tenemos anticriaturas de segundo turno y luego ya turno 3 turno 4 es un poquillo lenta me lo voy a quedar igualmente pero vamos a ver si no sale muy rápido el rival parece que muy 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 rápido no sale tenemos los 3 colores que es la parte positiva de este turno de esta mano inicial quiero decir y negro azul y no juega nada mejor las curvas de coilos para tener el blanco por si acaso hay que tirar una ausencia fatídica que lo dudo mucho pero bueno y a ver con que continúa si juega llanura será una esper midrange probablemente y si no podría ser una dimir de control creo que se están jugando azules negras de control pues si azul negra kaito shizuki el cual activará su habilidad y en respuesta deberíamos matar bueno mucha ventaja de cartas para él pero vamos a matarle el kaito shizuki ese que para eso está la ausencia fatídica le estamos dando ventaja de cartas porque la ficha de pista le viene bien tiene un token 1-1 que no puede ser bloqueado bueno ya sabéis lo tiene un poco todo a su favor pero que le vamos a hacer no se puede tener todo voy a empezar con la vampira acogedora supongo que seguro que la va a matar vale pero si no la matase y no tuviese luego un counter pues podríamos empezar a robar cartas y a sacar ventaja de esto vamos a ver que tiene aquí azul negra pues si es una dimir de control posiblemente destrizar era previsible vale y se gira por completo entonces bajamos a 16 vidas todavía no son preocupantes esas 16 vidas obviamente bueno podríamos hacer Edgar novio encantado antes que la Enrica Domnati voy a hacer Edgar vale porque porque es un 4-4 o sea por tanto frena completamente los ataques de la intrusa del cementerio y porque si me lo mata sigue aportando valor la única forma que tiene de no matarlo sería subirme la mano o exiliarlo todavía hay menos probabilidades de eso porque generalmente sus hechizos van a ser destruye tal destruye cual veis de momento ha pasado lo que estábamos diciendo y viene otro Kaito Shizuki detrás roba carta descarta porque ya atacó o sea no descarta porque ya atacó y sale de fase vale entonces Barón de Markov es tentador pero obviamente es mucho mejor la Enrica Domnati la cual vamos a jugar con tierra enderezada por si me sale carta de coste 1 me voy a dejar manar rojo negro enderezado para tener negro o rojo disponibles por si robamos una carta de coste 1 porque vamos a activar la habilidad del medio la de robar carta podríamos jugar incluso el Barón de Markov con el convocar pero no nos hace tanta falta o si no no tiene tanto sentido verdad el Barón de Markov o si tiene sentido venga va vamos a jugar lo que tiene vínculo vital de modo que podemos un poco recuperar las vidas que estamos en 14 a lo tonto y tenemos muchas painlands ah y tiene counter se ha parado la prioridad como que está pensando a lo mejor nos mata alguna de las criaturas que tenemos en juego debe de tener las dos cosas ¿no? de momento no tiene contra hechizo aparece se dispara la habilidad ¿vale? pues robamos carta y perdemos una vida nos la jugamos un poquitito pero tenemos un 3-3 vínculo vital robamos un Sorin que es un buen robo vale dos tierras y un Sorin vale ¿podemos llegar a ganar esta partida? se puede llegar a ganar ¿está complicada? sí que está complicada tenemos yo creo que mejor presencia en mesa nosotros ahora mismo a pesar de que él tiene un caíto y la intrusa y eso y ataca con la intrusa a la cual no voy a bloquear ¿por qué? porque si me matase al Edgar en respuesta esto se quedaría como un 2-2 y moriría también me haría un 2x1 muy fresco y no nos merece la pena ¿no? y ahí viene un Sheldred que molesta pero no es no es invencible para nosotros de hecho podemos sacrificar a Edgar para que bueno no él no sacrificaría al Sheldred bueno no es el fin del mundo venga va vamos a por ello me da mucho miedo el caíto vamos a transformarla dado que sacrificar no parece una buena opción y vamos a atacar con nuestro 5-6 vínculo vital a su caíto ¿verdad? ganamos 5 vidas en el proceso pagando 3 gana más 1-0 o sea podríamos de hecho espérate podríamos atacar también con este no porque no he jugado a mana antes de atacar venga va pues matamos al caíto ganamos 5 vidas también por el camino bien voy a jugar tierra girada este turno quiero dejarme rojo-negro enderezado para que el rival sospeche y vamos a poner un tokencito yo creo para que el rival lo tenga un poquito más complicado ¿vale? gana 2 vidas nosotros vamos a perder 2 vidas cada vez que robemos carta extra por cierto ¿esto es robar carta? no la pones en tu mano pero no hice la palabra robar por tanto no perdemos vidas con el shield vale tenemos 2 tiras en mano o sea no tenemos una buena mano el rival no ha tirado ni un solo anticriaturas si un destrizar tiró al principio es tan rica claro es que lo va a destrozar es que el siguiente turno podemos hacer más 2 más 0 a todas las que tú es que tengan vínculo vital o volar vale le hace un dañito al sorin o sea no tiene nada el rival y juega de nuevo otro kaito que está genial el kaito le está dando un montón de ventaja de cartas con lo cual está ganando vidas vale robamos otro balón de markov vamos a mostrar con el sorin por supuesto viene una tierra por tanto la mostramos y la vamos a jugar tenemos 3 painlands en mano 10 vidas todavía obviamente aquí vamos a ganar 9 vidas en este ataque por lo menos como mínimo podríamos atacar incluso con edgar no tiene mucho sentido atacar con edgar lo vamos a dejar bloqueando vamos a atacarle a él un ataque bastante bastante potente dopando a mis criaturas la verdad es que hemos tenido mucha suerte de que el rival no tuviese anticriaturas y eso nos está dando la posibilidad fijaos de subir ahora a 23 y bajarle a él a 12 seol de desbueno pero claro tampoco es invencible es infalible fijaos que no está pudiendo atacar con seol de porque tenemos un 6-6 pintaba un poquillo mal esta partida y todavía no lo hemos ganado porque el rival tiene 5 cartas en mano y nosotros tenemos 0 cartas útiles en mano realmente o sea que estamos bastante mal lo que me sorprende es que no esté jugando anticriaturas contra enrica que es la que está ganando la partida y kaito le está dando mucha ventaja también y aún así no encuentra lo que necesita podríamos hacer incluso el menos 2 de este sorin para poner otro token más porque fijaos los tokens claro con los tenemos 3 3 vampiros que dopan vale entonces son 5-6 nuestros tokens son muy grandes mandato de geeks 2 contadores más 1 más 1 y vínculo vital sobre una criatura vale por tanto nos va a poder matar el sorin y cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza que controla va a ser fácil porque edgar vuelve y además enrica tiene una habilidad que dopa a mis criaturas vale nos puede matar con el token a sorin y gana 3 viditas pero bueno son solo 3 viditas nosotros pegamos muchísimo de hecho podríamos permitirnos atacar con todo y dopar todo al máximo el rival roba carta cuidado con eso gana otras 2 vidas sube 19 tenemos daño prácticamente letal si queremos si él no bloquease podríamos tener daño letal quiero decir 3 y 3, 6, 7 perdemos por aquí 2 viditas yo creo que antes de movernos vamos a a robar descartar con la ficha de sangre no importa la vida que perdemos vale ya sé que perdemos vida que le vamos a hacer del seoldred tenemos mucho vínculo vital vale otra shibarita de boldaren podríamos atacar hasta con los balones markov estos pero no hace falta vamos a atacar de nuevo de esta manera dopamos vale y jugamos otra shibarita de boldaren le hemos matado de nuevo el planeswalker tenemos 30 vidas y él está con 11 de vida y esta tierra me la que dejo en mano para descartarla con la ficha de sangre vale a ver no creo que el rival va a llevar removals masivos porque es una dimir midrange con muchas criaturas y saldría perdiendo pero hombre en el momento que ataque con todo sabemos que tiene un removal masivo claro que parece que de momento no llega nada ya pierde este ataque le quedan 13 otro kaito shizuki pero pierde porque si atacamos con todo todo se dopa excepto las dos shibaritas de boldaren y le metemos dos mas uno mas cero a mis criaturas y ganamos seguramente 15 de vida se las quitamos y se rinde pues como habéis visto es un poco lo que os decía que el mazo no parece muy bueno y luego juntas todas las piezas y parece que encajan muy bien que son muy sinérgicas tienes buenos anticriaturas tienes buenas criaturas tienes una buena sinergia de dopaje entre ellas que está muy bien lógicamente tienes ventaja de cartas el mazo es más o menos estable y acaba dando buenos resultados así que bueno mazo recomendado sinceramente seguramente lo siga jugando porque me ha parecido más divertido y eso es bastante bastante importante así que espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y ¡Gracias!